Caldera de Ilopango, el supervolcán activo de El Salvador, considerado uno de los más peligrosos. Tiene origen en una erupción cataclísmica durante el siglo V, produciendo enormes flujos piroclásticos que devastaron diversas ciudades mayas. Estudios más recientes han revelado que la erupción fue aún más grave de lo que se creía inicialmente, con una expulsión de tefra estimada en alrededor de 84 kilómetros cúbicos. Estos nuevos hallazgos sugieren que esta erupción no solo tuvo un impacto local, sino que sus efectos trascendieron fronteras. Influenciando el clima global y desencadenando un cambio climático en los años 535 y 536. Actualmente, la caldera de Ilopango se extiende en una estructura alargada de aproximadamente 8 por 11 kilómetros. Ubicado en la zona paracentral del país, dentro de la zona de falla principal de El Salvador, el volcán forma parte del arco volcánico cuaternario de la nación. Su posición al este de la capital lo convierte en una prioridad para las autoridades.